En su tonada que es muy sentida y muy guajira alegre canto Me voy al trabordador, a descargar la carreta Me voy al trabordador, a descargar la carreta Para llegar a la meta, de mi penosa labor A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte